hola buenos días miren voy a hacer un rollo de guayaba voy a usar 50 guayabas tengo dos tazas de azúcar voy a empezar poniéndole como una y media y si es necesario le agrego más y el jugo de un limón ahorita lo que voy a hacer le voy a quitar todas las orillas las dos puntas de la guayaba y la voy a cortar en cuatro para ponerlas a cocer ahorita les muestro bueno aquí ya las tengo cortadas las guayabas tampoco tienen que estar muy maduras mire yo aquí estoy usando unas que están hasta un poquito verdes al cabo ya con la hervida que les vamos a dar y el azúcar está bien este las voy a poner les voy a dar una hervida de unos 15 minutos y luego las voy a pasar a la licuadora bueno voy a ponerlas a hervir bueno ya pasaron los 15 minutos este miren estas guayabas las puse a hervir en seis tazas de agua ahorita voy a dejar que se enfríen para pasarlas a la licuadora y después de que lo licue lo voy a colar bueno vamos a ponerlas a hervir en seis bueno vamos a colocarlo ya vamos a hacer... van a salir 3 licuadas bueno ya está toda la mezcla colada ahora lo vamos a poner aquí y vamos a estar pegados aquí a la estufa por una hora y media o dos hasta que se reduzca que quede bien espesa ahora que lo acabo de poner le voy a poner el jugo de limón y ya cuando empiece a hervir le voy a poner el azúcar bueno aquí ya empezó a hervir le voy a poner el azúcar le voy a poner las dos tazas porque la vez pasada hice menos fruta y se usó una taza y media esta es más fruta pues le voy a poner las dos tazas y ahorita miramos a ver si le hace falta le voy a poner otra taza más porque como que si le hace falta pues miren en total le puse tres tazas de azúcar para mi gusto así está bien ya si ustedes lo quieren más dulce o menos ya depende de ustedes yo para mí así está bien porque aparte va a llevar el azúcar que donde lo voy a revolcar el pollo de galla va a llevar algo de azúcar por eso ya no le voy a poner más ahorita lo tengo a pura temperatura alta y hasta que esté más espeso entonces le voy a bajar a ver si se controla un poco porque está saltando mucho ahorita tiene 30 minutos la tengo todavía a temperatura alta ya está cambiando de color ya se está poniendo más espeso nada más tengan cuidado no se vayan a quemar porque empieza a saltar ahorita ya le bajé poquito a la temperatura a ver si se controla un poco porque está saltando mucho pero como quiera si le tengo hasta la temperatura vamos a bajé poquito sabemos que va a estar que ya va a estar cuando le hagamos así y se mire la cazuela el fondo de la cazuela este todavía le falta tiene que estar más espeso ahí ustedes le van controlando la temperatura porque entre más fuerte lo tengan va a saltar más van a acabar más pronto pero va a saltar mucho y así le baja la temperatura pues no salta tanto van a tardar un poco más van a tardar un poco más aquí ya tiene dos horas pero todavía lo voy a crear un poquito más espeso quizá unos 15 minutos más o media hora ya se mira el fondo de la cazuela pero no me quiero arriesgar a que no vaya a estar así cuajado voy a dejar otro ratito más bueno pues miren ya lo voy a sacar ya se despega todo miren ahorita lo voy a poner en un molde me duró dos horas con 15 minutos miren lo que salió nada más con las 50 guayabas no rinde nada bueno lo voy a poner en el molde bueno ya pasé la mezcla aquí usé este plástico este plástico es de las bolsas de la tienda más lo corte lo lave le puse un poquito de aceite en la base está en la base de plástico y puse ya la mezcla entonces ahorita lo vamos a llevar al refrigerador al ratito les digo como cuánto tiempo se llevó aquí bueno miren el molde que había usado para el dulce ya no lo voy a usar mejor lo puse en esta tabla y con el mismo papel lo puse así miren y lo extendí con el palo de las tortillas pero lo mojé para que no se quedara pegado el dulce aquí lo mojé para hacerlo delgadito porque como voy a hacer el rollo y en el molde me iba a quedar muy grueso así mire está bien delgadito está como como una tortilla casi y ahorita que lo voy a poner en el refrigerador que se endurezca para poder hacer el rollito bueno no voy a llevar al refrigerador bueno pues miren ya saqué el dulce le voy a poner azúcar aquí a la tabla y aquí cambia 4 horas en 4 horas ya estuvo listo por eso le puse poquito aceite al plástico y aquí hay un poco para el pie a la tabla 12 horas ya en 5 horas ya en 25 de soporte Y ya está. Le voy a poner un poquito más de azúcar. Entonces, vamos a engañarlo. Y quede apretadito. Y ya está. Si lo quieren más delgadito, pues lo pueden hacer en dos partes. Ahí está. Ahí está ya el dulce, miren. Y quedó bien, bueno, bien sabrosito. Bueno, gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.